Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. En tiempos de Jesús, los judíos pensaban que el pecado se transmitía por contagio. Es decir, que si tú tocabas a un pecador, ese pecador te transmitía el pecado. Que si tú, por ejemplo, pisabas donde había pisado un pecador, el pecado de esa persona te llegaba a ti. Y eso pasaba también con los alimentos. Decían que había alimentos que eran puros, alimentos que eran impuros. Y eso eran muy meticulosos los judíos del tiempo de Jesús. Porque tenía una clasificación de cosas que si las comías, te convirtían en un pecador. Y Jesús dice, vamos a ver, no os confundáis. Lo que hace daño al hombre no es lo que viene de fuera a dentro. Lo que hace daño al hombre es lo que sucede dentro. Y que luego efectivamente, si es malo, sale de fuera. ¿Por qué? Porque es en el fondo de nuestro corazón donde suceden los juicios, las envidias, las comparaciones, las iras, los desprecios, las miradas lujuriosas a los demás. Todo eso pasa en nuestro corazón, pasa por dentro. Y eso es lo que realmente nos puede corromper. Y aunque por fuera tuviéramos una actitud que aparentemente somos serafines y somos ideales y mantenemos la compostura y somos muy educados, pasa a veces que hay gente que por fuera da la fachadita de que es fantástica, pero por dentro tiene un corazón bastante oscuro y bastante negro. Claro, por eso el cristiano repite muchas veces, Señor, limpia mi corazón, limpia mi intimidad, cambia mis pensamientos, cambia mis deseos, purifícame por dentro. Eso realmente es lo que es un discípulo de Jesús, alguien que quiere ser muy auténtico, alguien que no vive de cara a la galería, que vive de cara a los demás, que vive de cara a su propia conciencia y sobre todo que vive de cara a Dios. Y esto es algo que me parece que vale la pena que repasemos. Es inevitable que en el corazón del hombre de vez en cuando, pues mira, todos tenemos pensamientos tontos, pensamientos absurdos, pensamientos de todo tipo, pues sí, pero lo que hay que decir es que cuando vengan, pues no darles mucha importancia y sobre todo, como las nubes, dejar que pasen, que no se instalen en nuestro corazón. Tampoco podemos ser ángeles y nuestros pensamientos estar siempre en el séptimo cielo y seres sublimes, no. Es muy normal tener debilidades, tener momentos de mal genio, tener momentos de ira, pensamientos impuros, todo eso es muy normal, le pasa a todo el mundo. Lo importante es que esos pensamientos, pues que no se instalen dentro de nosotros. Porque como nos quedemos esclavos de esos pensamientos, podemos vivir en la continua amargura, en el continuo rencor, en las continuas adicciones, en las obsesiones, en tantas cosas que efectivamente nos estropean. Y Jesús enseña, no es lo que viene de fuera, lo que hace daño al hombre, es lo que nace dentro, lo que se instala dentro, lo que se queda dentro, lo que nos hace impuros. Y por eso terminar con una súplica, Señor, purifica mi corazón para que mi corazón sea un espacio limpio donde tú puedas estar. Gracias. 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 Gracias.